¡Hola chicos y hola chicas! Sable de SEA, estamos aquí en Scania Driving Simulator en lo alto de los cielos y vamos a ver este circuito que me acuerdo que es jodidísimo más que nada por los camiones que están ahí en medio y a mí estos circuitos de curvas me gustan mucho pero ¡puff! pero ¡puff! mirar, mirar, mirar ¡ah! bueno, ahí ya no sigue vale, acaba ahí así que venga, vamos allá, empezamos ¡ay! aquí hay que darle marcha atrás, tío no me acordaba de esto pues nada, venga, vamos a encender el camión sí, vamos a darle un poquitín marcha atrás un poquitín vale, yo creo que así ya salimos vamos a centrar la cámara y venga ¡ay! no volví a configurar el retarder joder, el retarder soy yo, tío ¡uf! se me acelera esto mucho, tío aunque no quiero que se me acelere yo voy a seguir las líneas estas, tío espero que no me penalicen por ir en sentido contrario que ya sabéis que este juego es muy puñetero es un hijo de su madre vale, aquí me voy a pegar aquí todo lo que pueda a ver, a ver de ese, de ese, de ese se me apaga el camión déjame ver por el espejo este mira, voy rozando pero todo lo que es el bueno, no creo que es que aquí en esta curva no hay mayor problema, tío también no sé para qué voy tan pegado bueno, el remolque tampoco es muy pequeño o sea que, bueno si hago bien en ir pegadito vamos a ir así en en cuarta iba a decir en tercera pero mejor vamos en cuarta estas curvas a ver vamos a ir pegados aquí todo lo que pueda a las líneas estas que tenemos aquí ya puestas que siempre son una gran guía lo tengo dicho ok, empezamos a acelerar ahora ya tenemos el primer obstáculo el primer escania deseabas muy rápido, tío y con los espejos no ves vale, vale vamos bien, vamos bien vamos bien vale, curva súper peligrosa las de las derechas son siempre las más jodidas pero, uy aquí hay un pedazo de a ver cuidado aquí vale, perfecto vale, pues oye, no vamos mal, tío sinceramente ya metemos sexta siempre atentos a lo que pueda venir delante mira, ahí tenemos otro camión a ver me voy a venir desde aquí y aquí me cierro a mí mayor problema no tiene esta pista, tío o este circuito vamos hostia, ¿no puedo meter séptima o qué? bueno, pues vamos en sexta, tío no pasa nada bueno, de hecho si vamos a meter séptima ah, ahí está la meta aquí, coño bueno, pues ahí tenéis, chicos dos minutos cincuenta eh, quinientos puntacos venga, vamos a ver la repetición ¿dónde está aquí? hostia, que rápido le di marcha atrás, ¿no? ah, bueno, pues claro esto es de de donde enciendes el motor, tío que tonto soy bueno, pues como veis no tiene mayor complicación yo creo que lo vamos a hacer todos todos perfecto seguramente habrá más tiempo menos tiempo pero bueno este, como veis no tiene no tiene mayor complicación es un reto bastante fácil uno mismo es el que se lo complica sobre todo en esta creo que fue en esta curva donde perdí más tiempo que si lo hubiera cogido así un poco más 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 rápida no habría tenido ningún ninguna clase de problema ¿ves? ahí, por ejemplo ya perdí bastantes segundos haciendo el el tonto y según yo bueno a ver, esto quiero verlo yo porque dije que iba muy pegado y no y la verdad es que iba súper sobrado bueno, aunque ahí se vienen a abrirme porque como veis tampoco me quedó mucho margen del lado izquierdo vamos a seguir viendo la cámara de televisión que a mí se me hace la más la más chula guapísimo esto del puente tío guapísimo mira, como veis pues nada no tiene mayor complicación como os digo este reto es bastante chupado dentro de lo que cabe y yo teniéndole miedo aquí a los escáneas estos aquí aparcados de hecho no me he fijado cuando fue cuando yo lo subí este qué puntuación tenía de hecho este creo que lo jugué esa única vez o sea que ahora al final que vengan los tiempos vendrá mi tiempo abajo que hice de aquella y voy a ver si mejoré o no bueno, de aquella tenía teclado tampoco creo que lo hiciera tan tan bien no me acuerdo la verdad este como os digo solo lo toqué una vez tampoco recuerdo muy bien cómo me había salido de aquella nada, pues mira ahí vamos por aquí es donde dudaba si meter la séptima que lo hubiese metido de haber sabido bueno, no fue aquí fue pasando el escáneo ese negro que está aparcado ahí y en realidad hubiera le hubiera metido hasta décima seguramente no tendríamos ningún problema las curvas son bastante amplias no hay obstáculos o sea que bueno pero siempre vas con ese miedito de encontrarte con algo en mitad del camino aquí debería de ir en décima por lo menos y nada pues aquí acaba a ver qué ha pasado aquí vale bueno, de hecho hice menos tiempo hice 100 puntos más que la última vez eso está muy bien así que nada chicos espero que os haya gustado espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo venga chao chao chau chau